Estamos en Puntaseo, gracias por continuar con nosotros. Miguel Ángel Casillas nos quiere continuar en la idea de políticas públicas y cómo ha funcionado esto en el tema de educación superior pública y privada. Sí, quería terminar la idea de cómo las políticas neoliberales desde el final de los años 80 han buscado sobre-regular la educación pública y, por otro lado, han desregulado completamente el desarrollo del sistema privado. O sea, no hay regulación para el sistema privado, no hay criterios de calidad, no hay instituciones que regulen o que validen lo que se está ofreciendo ahí. Y en los últimos 15 años, últimos 20 años, es el sector que ha crecido con mayor dinamismo. No es más grande que el sector público a nivel de la licenciatura, pero sí lo es a nivel del posgrado. O sea, ya es mayor ahora la cantidad de estudiantes de posgrado que están en instituciones privadas que en las públicas. Y son posgrados igual desregulados, maestrías y doctorados, ¿no? Sí, y ahí, si me lo permites, entra todo el tema de la calidad. Y, bueno, si bien es como, desde mi punto de vista, es ese como significante vacío, me parece, en la reforma. Ahorita te dejo nada más. Este concepto de la calidad yo no lo acabo de entender. Yo creo que ni la calidad de... Lo entiendo perfectamente en términos, en el ámbito industrial. En el ámbito industrial, la flexibilización, la calidad, la productividad, la medición, etc. En el ámbito del conocimiento, de la producción de conocimiento de la universidad, a ver, ¿qué pasa con el concepto? Yo estoy de acuerdo contigo y yo creo que es uno de los conceptos más resbaladizos. Y yo por eso decía que me parece que es un significante vacío, muy a la derrida, si ustedes quieren. Pero, en efecto, hay muchas interpretaciones de lo que podría ser la calidad educativa. Claro, yo puedo decir si un zapato o si una blusa tiene calidad o no, porque responde a ciertos estándares. El problema es que vincular todo el quehacer humano a la estandarización, que es la contraparte, o digamos que es el complemento de la calidad, entonces ahí nos metemos en un vericueto bastante amplio. Incluso el debate en torno a la definición exacta de este término debería ya estar presente, puesto que es uno de los ejes de las reformas y de las políticas actuales. Bueno, si nosotros revisamos los documentos, vemos una suerte de definiciones muy distintas que incluso no se han podido definir con toda precisión por el propio INE, también hay que decirlo. Entonces, ¿esto qué sucede cuando nosotros tratamos de hablar de calidad en la educación? Bueno, tenemos esa diferenciación. ¿Qué implicaría para nosotros tener calidad en nuestros procesos? Bueno, va a responder a los propios principios objetivos que nos estemos planteando al respecto. Pero no podemos llegar más allá de eso, porque quizá lo que para tu instituto parezca que es ese logro de metas en ese proceso, tal vez para mi institución no lo sea, porque tiene un proceso de construcción del conocimiento ubicado en cuestiones muy, muy específicas. Y esto nos mete en el problema de la evaluación. O sea, ¿cómo puedes lograr una evaluación estandarizada si el término de calidad también tiene mucha variación? Pero lo que sí yo quisiera comentar en términos de lo público y lo privado es que ahí sí podemos ver que el punto de la desregulación no lleva en este contexto, además de una definición que yo digo que estamos frente a una mercantilización generalizada de la vida social, ese contexto en el que emergen las universidades privadas, lo que vemos es que en realidad son grandes negocios que ofertan títulos al final. No quiero meter en el mismo cajón a todas las instituciones, porque hay instituciones privadas de larga data que tienen otros proyectos muy interesantes, pero la mayor parte de ellas que surgen al finales de los 90, de hecho es la cúspide de mayor expansión, y ahorita vemos como un ritmo más o menos estable. Entonces, estas instituciones, en esa falta de procesos de regulación, es como si yo pusiera en el mercado una venta de títulos de manera generalizada, porque además aquí, en términos de la ley, aquí hay un problema. O sea, no se evalúan ni se aprueban instituciones, lo que se aprueban son programas. Entonces, una universidad puede tener cinco o seis licenciaturas y cuatro posgrados, pero no se está evaluando o no se está regulando a la universidad en su conjunto, sino lo que se regula o se puede aprobar es una de las carreras. Entonces, hay universidades que pueden tener, por ejemplo, la carrera de psicología, incluso en el padrón del CONACYT, frente a la licenciatura, no sé, en filosofía, en lo que ustedes quieran, que puede tener los parámetros más bajos en términos de esa calidad que se mide, pues, ¿no? Entonces, si bien es cierto que hablar de la calidad o no es un tema muy complicado, si lo vemos en función de ese mercado de la educación, entonces vemos que lo que menos impera es un propósito educativo ni de producción de conocimiento. Pero fíjate que, yo voy a discrepar, le voy a poner... No, está bien, está bien. Porque podemos advertir a un nivel así como general, estas políticas neoliberales, en generales, y tener una postura muy crítica. Pero en relación con la calidad, por ejemplo, para el caso de la Universidad Veracruzana, la adopción del criterio, por ejemplo, de que el posgrado para que fuera de calidad tendría que estar en el PNPC, creo que fue una decisión absolutamente virtuosa para la Universidad Veracruzana. O sea, hay efectos positivos también de determinadas políticas para elevar la calidad, para exigir que todos los posgrados tengan un núcleo mínimo de profesores buenos, bien formados, con doctorado, con producción. O sea, si vamos a hablar de indicadores de calidad, creo que podemos también referirnos a buenos indicadores que nosotros todos compartimos. O sea, sabemos distinguir entre un buen profesor y un profesor que es chafa. Podemos distinguir entre un buen investigador y un investigador que no hace... que no más tiene el nombramiento. O sea, sí podemos hacer estas diferenciaciones. Y a nivel de las instituciones, yo creo que también han tenido ciertas políticas, efectos muy positivos. Por ejemplo, en la Universidad Veracruzana adoptamos esta idea del desarrollo del posgrado ligado al PNPC. Floreció, creció, ¿no? Desafortunadamente se nos está cayendo, pero me parece que son criterios como de exigencia que también forzaron a que nosotros mismos como universidad cambiáramos. También había en las críticas que se hicieron a la universidad cosas ciertas, cosas correctas. Muchos de nosotros empezamos nuestra carrera académica pues con muy escasas credenciales, con muy escasos niveles de habilitación. Y no por eso éramos chafísimas, pero lo cierto es que no habíamos culminado o habíamos tenido suficiente formación como para... Trayectoria. Trayectoria y producción como para poder ser profesores como ahora quizá lo somos, que somos más viejos, ¿no? Pero lo cierto es que también hubo un intenso proceso de profesionalización del profesorado. O sea, hay toda una generación de profesores que hicieron maestrías y doctorados buenos y que ahora siguen estando en las universidades públicas y que lo hicieron impulsados en parte por cierta crítica y por ciertas políticas que favorecieron los estudios de posgrado. Lo que no es admisible, por ejemplo, es que en esta dinámica, otra vez desregulada, ¿no? Haya prácticas en las que puedas hacer cualquier doctorado por hacerlo. Ahora, no es un mito el término, ahora ya, no es un mito el término de que lo privado es mejor en términos de... Absoluto. No, en términos de la universidad. De que simple y sencillamente, o sea, una de las dinámicas de la política mexicana... Pero es que nunca fueron mejores. No, pero es que fue un elemento discursivo para imponerse en la concepción nacional, ¿no? Si tú tienes una trayectoria en una universidad privada, puedes crecer y puedes desarrollarte y puedes brincar a otros países, cosa que no es cierto, ¿no? Pero también, por ejemplo, en términos de para qué producimos tecnología si la podemos comprar más barata, ¿no? Digamos, una visión de país, de lo que implica un país, un desarrollo. Tú dices, no, desproteges. Pero es que eso nos daría autonomía como país. Exacto. O sea, también tenemos que ver en qué configuración mundial estamos. A ver, la universidad privada, digamos, puede haber distintos elementos, evaluaciones, trayectorias, etcétera. ¿Está vinculada a la producción del conocimiento más científico? O sea, ¿está vinculada fundamentalmente a la parte más bien tecnológica? ¿Está vinculada a la comercial? O sea... No, hay universidades privadas, hay poquitas, muy buenas. O sea, que están a la par que las universidades públicas. O sea, también es difícil hablar como si fueran homogéneas. Como generalizadas. Claro, no lo podemos hacer. Hay un conjunto de instituciones pequeñitas que además siguen cumpliendo su función de reproducción de las élites. O sea, eran de... Se decía que eran mejores universidades porque sus egresados encontraban mejores trabajos. Pero eso lo hacían porque tenían... Porque pertenecían a una clase social. Tiene que ver con un capital social, un capital cultural, otro tipo de referentes. Y entonces no era necesariamente por sus conocimientos. Sin embargo, seamos justos, hay universidades privadas que son buenas. Que son reconocidas por su trabajo, por su producción académica, por sus profesores. Tenemos colegas nosotros en instituciones privadas que son buenísimos, ¿no? Y que aprendemos de ellos. Lo cierto es que se ha creado un mercado enorme. Que es la inmensa mayoría, pues. Chafísima, que ofrece certificados sin contenido. Y lo peor es que las universidades públicas también abrevamos de ese mercado. O sea, no es infrecuente que los profesores universitarios opten por hacer cursos de posgrado en ese tipo de instituciones de baja calidad para cumplir con el requisito. Y entonces es ahí donde el discurso de la calidad, ¿no? Se vacía. Exactamente. Porque simulamos como universidades. Ese es el punto que yo creo que ahí es donde está un poco la discrepancia, que no sé qué tanto sea. A lo mejor estamos hablando de lo mismo, pero en planteamientos son un poco distintos. Una idea, por ejemplo, de profesionalización, ¿no? Y otra idea muy de calidad productivista. Y otra idea que implicaría la definición, que a mí me parecía que lo que tú estás planteando más, Casillas, es un proceso necesario de profesionalización, de mejoramiento, de nivelación, etcétera, ¿no? Pero que además eso sí se puede medir, digamos, en términos de cuántos grados académicos, cuántos titulamos. Bueno, estas cosas que ya sabemos cómo se pueden ir visualizando. Que son buenos indicadores. Que son buenos indicadores, pero que, en mi opinión, también tienen sus límites. Por supuesto. Por ejemplo, digamos, como para ponerlos como la panacea de la calidad, me parecería que tendría que complementarse con algunas otras cuestiones. Por ejemplo, en honor de que todos los programas o de que el programa se conserve en el CONACYT, entonces tenemos que titular a X número de estudiantes. Pero frente a eso, entonces les acotamos el proceso, los presionamos, y de pronto estamos viendo que sí estamos cumpliendo el estándar de titular X determinado porcentaje de estudiante, pero había que revisar a profundidad esa tesis. O sea, ¿cuánto tiempo tuvo para hacer en dos años una tesis doctoral? O sea, a mí me sorprenden esos procesos. Entonces, ahí, de repente pareciera que estamos como las instituciones privadas que están diciendo en sus spots, ven aquí porque te titulas en año y medio o titulación cero. O sea, con tal de llegar al estándar, el problema de esto, o sea, estoy de acuerdo en todo lo que planteaste hace rato, pero sí pienso que tiene sus límites, pero además también puede traer consecuencias y ya las estamos viviendo. Que tiene que ver con eso. O con tal de quedar en el SNI porque tenemos que tener un número de profesores en el SNI. Ay, por favor, tenemos que publicar en algún lado a ver cómo le hacemos. Entonces, empiezan a entrar estos otros procesos que, en mi opinión, en algunos funcionan, pero en otros podría tender en cierto lapso a ir en detrimento de la propia producción del conocimiento. Porque no está fundamentada en el conocimiento en sí mismo, sino está en función de la productividad. Claro. Hay una perversión total en eso, ¿no? Porque finalmente si tienes tus indicadores, pero como dices, a ver, están egresando de posgrados que no tienen calidad, aunque tú midas que ingresas un doctor a tus aulas universitarias, pero si este no tiene la calificación, ni el conocimiento, ni el fundamento, es un número. En la realidad, en la cotidianidad del aula, el chico se va a enfrentar con alguien que no está habilitado en condiciones de investigación ni en condiciones de docencia. Y eso lo vas a ver en cada uno de los indicadores, ¿no? ¿Califica bien o no califica bien el alumno al maestro? ¿Bajo qué parámetros? Es decir, finalmente este escenario de mercantilización o comercial de la educación sí te genera una serie de elementos perversos. Por ejemplo, en el tema de Conacyt, me llama muchísimo la atención estas personas que pagan para la publicación de sus artículos en revistas de reconocimiento internacional. Pues es que te cobran. Y que, no, pues sí, pero imagínate, no, pero eso es una perversión. ¿Por qué? Porque el investigador paga para que le publiquen. Y esa publicación, esa parte es una conferencia. Y esa parte no sé qué, es una perversión total. Por eso realmente es que cuando estamos hablando, y me parece excelente la manera en que estás manejando el tema de esta universidad pública, universidad privada, creo que todos estos elementos son como claves porque estamos ante escenarios realmente complejos y que a veces es una realidad que está completamente ajena a la sociedad, que la sociedad no está al tanto de eso, ¿no? Pero, ¿por qué es posible que los profesores opten por hacer estudios de posgrado, por ejemplo, de baja calidad? Porque el impulso es económico. Porque lo que hay atrás es un estímulo económico, no necesariamente una fuerza de conocimiento. Porque la comparación no es a nivel de conocimiento, no es simplemente de título mercantilizado y se acabó. Y ahí está el estímulo económico. Porque además los sindicatos han pervertido esto. O sea, nuestro sindicato ha promovido, por ejemplo, que haya estudios de doctorado para decenas de profesores que no están haciendo verdaderos doctorados. O sea, que no se los habilita suficientemente para hacer investigación, digámoslo así. Y eso es grave. O sea, también hay una cuestión humana, digamos, una cuestión de las fuerzas de las corporaciones que se van acomodando a las propias políticas. A mí me parece que lo que necesitamos es como reconstruir un... O sea, si tú hablabas hace rato al principio del programa de reforma, pues un verdadero proyecto de reforma académica. ¿Y en qué consisten estos proyectos de reforma académica? Pues en liderazgos académicos fuertes, en la consolidación de los grupos de investigación, en donde haya una docencia moderna, dinámica, que apasione a los profesores y a los estudiantes. O sea, si no logramos como diseñar una propuesta de reforma, seguiremos también dejando que las universidades vayan como a la libre, sometidas a los vendavales de la política pública o de las políticas federales. Yo creo que nosotros como universidades también tenemos ahí una responsabilidad. Y tenemos la necesidad como de reconstruir los tejidos académicos cuando estos se están disolviendo, cuando estos se están rompiendo. ¿Cómo poder entrarle a ese desafío en este contexto tan difícil, en este contexto de este mundo? A veces lo neoliberal te dice todo y no te dice nada, pero digamos, si hay un problema y hay un problema en términos de, por ejemplo, ¿tiene sentido retomar esta filosofía humanista de la universidad o es un sentido ya en este momento utópico? ¿Es importante el sentido social de la universidad o nos quedamos con el sentido fundamentalmente mercantil? ¿Es importante la visión de desarrollo de país y de la universidad hacia dónde vamos? Digamos, tú diste unos elementos iniciales, pero ¿cómo le entramos a estos desafíos? No es fácil. Yo creo que lo primero que hay que considerar y aceptar es que estamos frente a una universidad distinta. Ya no es la universidad que fue en la que nosotros entramos en un momento dado. Estamos frente a otra universidad, un contexto distinto, con lineamientos que rebasan los propios estatutos universitarios, sino que vienen muy fuertes de afuera como un proyecto nacional, pero que también tenemos otro tipo de estudiantes. Y en esa lógica tendríamos que plantearnos cómo enfrentar el reto del mercado, porque el mercado es lo que está dominando. Y como mercado no me refiero a que yo esté vendiendo como universidad pública la calificación el día de mañana, sino como mercado me refiero a esta relación donde priva un interés personal por poder lograr algo. Ya no perdió el sentido colectivo. Y ahí sí me parece que es la principal distinción que podemos ver entre un proyecto de universidad privada y un proyecto de universidad pública. Recuperar esos principios fundamentales, que sería, por un lado, recuperar el principio de la colectividad. Eso es muy complejo. ¿Cómo vas a recuperar? ¿Cómo plantearnos recuperar ese tema de lo colectivo si estamos frente a una medición que todo el tiempo nos está confrontando con nuestros pares? Individualizar. No, y además en un proceso de individualización. Entonces, ahí está la complejidad y tenemos que meterle todos los espacios posibles, porque también esa erosión, porque según esto, el fomento de los grupos colegiados, de los cuerpos académicos, pero en la realidad lo que vemos es una crisis de ese modelo también, porque estamos viendo una fragmentación. En realidad hay una fragmentación muy fuerte, porque lo que nos interesa es no perder esa adición al salario. Por eso yo decía en un principio que el problema es que nos estamos concentrando más en estos bonos extras que en realidad el meollo del asunto y es que justamente desde los 90 ha sido mínima la elevación del salario base. Nosotros lo podemos ver. Así no cero. O sea, ¿qué es lo que se ha elevado a veces y a veces no, dependiendo de las bolsas y las negociaciones que se hagan con Hacienda y con Conacyt? Simplemente los estímulos a los que no todo mundo le entra. Y el salario base sigue. Yo creo que en la parte académica es donde se ha quedado mayor estancado. Entonces, frente a este contexto pienso que primero es reconocer en qué contexto estamos y qué proyecto como académicos tenemos que plantear donde se colectivice. En primer lugar es la colectivización de todo esto. Yo te respondería dos cosas. La primera es que hay que escuchar a las comunidades. O sea, ve lo del poli, o sea, veamos, ve la Universidad Veracruzana. Hay que escuchar a los estudiantes primero. Hay que escuchar a los profesores porque están hablando, están diciendo cosas sobre la realidad institucional que les afecta en su vida cotidiana. ¿Y qué están diciendo? Pues queremos más espacios de libertad, queremos... Espacios de participación. Espacios de participación, queremos ser escuchados, queremos ser atendidos. Primer elemento. O sea, tiene que haber un cambio de perspectiva en esto. Segundo elemento también, digamos, para cambiar hacia lo más abstracto o más general. Por ejemplo, estamos en medio de una revolución tecnológica que está modificando la cultura. O sea, hay una cultura digital que está transformando la manera del trabajo, de todos los oficios, de todas las ocupaciones, del propio trabajo académico, de los modos de enseñar. Y las universidades seguimos pasmadas, ¿no? Sí, este... Frente a ese cambio cultural, como si ocurriera afuera y no fuera motivo de una reflexión interna, ¿no? Profunda, radical. Vivimos una, tú dirás, transición a la democracia en México. Pongamos entre comillas para no pelearnos. Pero, ¿qué reflejo, qué impacto tiene eso en la vida cotidiana de las instituciones? Cero. Cero impacto. O sea, no hay más vida democrática dentro de las instituciones, ni reflejo de una cultura política democrática, ni nada parecido. Tú eres especialista de esto, Jacqueline. Hay una emergencia de los derechos humanos y no ocurren, no hay una aplicación, una referencia específica al interior de las instituciones. Entonces, creo que las universidades también necesitan revisar esas cosas a profundidad porque si no lo hacemos, entonces no habrá cambio. Es una pena. El tiempo se nos ha agotado. El tema es interesantísimo. No debe escapar a nuestra visión como mexicanos. Acompáñenos la próxima semana en Punto Ciego. Miguel Ángel Guadalupe, ¿algo con lo que quieran cerrar el programa? Bueno, sin duda, este es un tema muy complejo. Estamos como en un proceso de resignificación de muchos procesos, no solamente en términos de la propia institución y de su función social, sino también en nuestras propias lógicas como docentes. Y el tema de la calidad, la evaluación y en este terreno de la mercantilización a la que yo me refería, es necesario abrir e impulsar espacios dentro de las universidades para un diálogo más plural donde se escuchen las poses de los actores. También me parece fundamental. Pues sí, bueno, yo agradecerles y felicitarles por este espacio y además con la esperanza de que esto sirva para que los universitarios encuentren motivos de polémica y de discusión con nosotros y con otros, porque si no toman los universitarios en sus manos los asuntos de la universidad, seguiremos estando sometidos a que otros decidan por nosotros. Muchas gracias. Martín. Muy bien. Pues con eso terminamos este programa de Punto Ciego. Les agradecemos y los invitamos para la próxima emisión que será muy interesante también. Muchas gracias. 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 Gracias.